Lo que representaba un caos y desorden ahora se ha convertido en símbolo de desarrollo y vida para los comerciantes de la avenida Duarte con París. Demostrando que sabe bailar un buen merengue, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el acto de apertura de la icónica arteria comercial de la avenida Duarte con París, que llegó a la etapa final de su primera fase tras cinco meses de remozamiento. Muy bien, muy bien, muy contento. Para eso es que trabajamos, para eso es que gobernamos, para que la gente pueda tener mejor calidad de vida. Y hoy son de esos días que lo logramos. En la inauguración estuvieron presentes el ministro de Turismo, la alcaldesa del Distrito Nacional, el director de la Policía Nacional, entre muchas otras autoridades. Unificó a los empresarios a aportar 125 millones de pesos en sus bolsillos. Le avisé a la alcaldesa que iba a hacer esa reunión y les dije, vamos a hacer el proyecto. Gracias al esfuerzo, determinación, voluntad y amor de diversos actores involucrados aquí presentes, confirmamos que se transforma en un símbolo de orden, de desarrollo y de calidad de vida para los dominicanos. Se percibe un verdadero cambio del popular lugar con casetas para exponer las mercancías y coloridas columnas y muros. Con gran emoción y felicidad de los vendedores, dijeron que pasarán de ser buhoneros a pequeños comerciantes. Ya hoy tenemos cera libre, nosotros podemos trabajar y todo es una alegría para nosotros. Hay 84 casetas, igual número de buhoneros van a ocupar esos módulos. Es un área adecuada, ya no vamos a estar entre las cucarachas, las ratas, la suciedad, el agua aposada, las materias fecales, el mal olor, que vivíamos más de 40 años. Lo que tenemos que cuidar es esto, para seguir dándole mantenimiento, porque nos va a dar muchos resultados. Ahora todo el mundo puede pasar por aquí con ganas de oro, con de todo, no le va a dar miedo a caminar por aquí. Será para enero del 2022 que iniciarán los trabajos de adecuación de la segunda etapa de este proyecto. Usted recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro portal web de ultimominuto.net. Estuvo con ustedes, Jack Miminaya. Será hasta la próxima.